...analizar Libardo y que ya le hacía alusión a Alejandro recién, la vulnerabilidad, que es un tema que ya como palabra genera un susto. También Alejandro se alusiona hace un rato a esto de ser como los vecinos mal mirados del barrio, por así decirlo. Nadie quiere ser amigo de nosotros. En ese sentido, ¿cuáles son los costos políticos, los costos económicos que también podrían tener incidencias como esta en el futuro? A ver, si la sentencia, pues van a ser tres como los grandes escenarios que se van a develar con la sentencia del día 27. Lo primero es que se decrete el status quo, es un primer escenario status quo, no ha pasado nada, hay frontera, hay paralelo, hay hito y hay triángulo exterior. Pero si eso pasa, también habría que revisar posteriormente, tendría que ser un raspacacho, como se dice coloquialmente. Pero por supuesto, si lo que estamos diciendo aquí, que nos hicimos una pregunta original, es en dónde está la política estratégica de Chile, que se integre, que no solamente sea de pasada, sino histórica, con Perú, con Bolivia, con Argentina y con visión de futuro. El segundo escenario que se ve, que es el más complejo, ese es bueno para Chile, ¿no? El primero. Voy con el que podría ser catastrófico, y es que la Corte, mirando todo, la declaración del 52, 54, las actas complementarias del 68 y del 69, y no hayan sido convincentes los abogados, porque también puede ocurrir, a mí me pareció que hicieron una buena defensa, pero aún así, diga, ¿sabe qué? Efectivamente, no existe frontera marítima. Eso es muy contundente, porque ya lo hemos dicho, derriba el bloque jurídico con el cual Chile se ha defendido. Un tercer escenario, que sería una mixtura, y es decir, ¿sabe qué? Sí existe frontera marítima, sí existe el paralelo, pero no es ni el hito número uno, por donde Chile dice, pasa el paralelo que se proyecta hacia las profundidades del Océano Pacífico, ni es el punto de la Concordia, que queda 264 metros abajo, sino un punto intermedio y le da una lonja de agua a el Perú. Yo creo que ese podría ser un escenario. En cualquiera de esos tres escenarios que la Corte se va a pronunciar, lo que me ha llamado particularmente la atención es la demora del debate que ha habido al interior de los magistrados, que pareciera que están frente a un caso tan complejo, porque agotaron un año en cuanto a estudiar memoria, tanto la del Perú como la memoria presentada por Chile, las defensas, compararlo y llegar a la votación, hasta que finalmente dijeron, ya hay votación y hay fallo. Respecto a eso, Chile tiene que hacerse esta mirada, y es cómo se va a parar de verdad. Y aquí todo el mundo nos ofrece políticas de Estado, y hablan los políticos de políticas de Estado. Esto es una política de Estado, en donde la izquierda y la derecha en políticas de Estado están unidas. Pero ¿cuál es la política sobre la cual los une? ¿Cuál es el hecho? Ah, no, que si nos demandan, entonces nos defendemos todos. No, eso no es una política, eso es una acción, viejo. ¿Cuándo vamos a entender que una política estratégica significa la incorporación de una sociedad en un mundo global? Entendiendo la cultura que tiene el Perú, entendiendo la cultura que tiene Bolivia, entendiendo los desafíos que tiene Bolivia y que tiene el Perú, y por cierto, sin descuidar lo que plantea Argentina. Cuando nosotros comprendamos que es eso lo que está ocurriendo, y diseñemos un plan estratégico, diplomático, político, económico, cultural, aquí no se ha hablado de la cultura, como si no existiera. Entonces, cuando estén todas esas variables, por fin vamos a decir, Chile tiene una política exterior. Hoy hacemos relaciones exteriores, pero no tenemos política exterior.